Miren, el presidente de la Liga de Béisbol, don Vitellio Mejía, emitió un comunicado a través del cual distingue a las distintas autoridades, todos aquellos que estuvieron apoyando, brindando el respaldo al campeonato de béisbol que finalizó el lunes con la corona de Águilas Ibaeña. Y hablando de Águilas, el gerente general de ese conjunto, Ángelo Valles, desde su hogar, porque él ha estado también, tiene 10 días con COVID. Y nosotros ya lo dijimos aquí ayer porque le pregunté, porque le pregunté si podíamos hacerlo. Pero desde el primer día sabemos que él está convalesciente y no queríamos en ninguna forma, ninguna plataforma mencionarlo. Ha estado trabajando, habló de Jorge Mateo, de Jemel Candelario, de Siri, habló de Ronald, habló de Fernando Abad, de Mariñe, de Jumbo, Lake. Pero ha confirmado de todo ese grupo que él quiere llevar como refuerzos a la serie, ya está confirmado Junior Lake, el Jumbo Díaz, Robinson Cano, está confirmado, señores. Está confirmado. Hay unos cuatro que están listos ya. Va a continuar en el resto del camino para comenzar las prácticas mañana o el viernes, si Dios lo permite. Tenemos una llamada, saludos, muy buenas tardes. Eh, mi hermano, buenas, buenas tardes, ¿cómo están? A la orden suya, buenas tardes. Mi padre por este lado, Junior, soy un fanático 100, 100% a mi equipo gigante de privado. Soy natuco de San Francisco de Macorís, te conozco desde niño, aunque tú no lo creas, pero tal vez. Ese no es mi tema. La otra, el tema mío es que tengo que hablar muy bien de Rona Guzmán, quisiera conocer a los personajes, quisiera poder darle un abrazo, darle un cariño, qué sé yo, dar un beso, si es posible. Porque es un muchacho que se bajó, que ganó el cariño de todo el pueblo de San Francisco de Macorís. Oye, y decidí, lo limito también para seguir, y también para Kevin Gutiérrez, que vive cerca de yo, vivo por aquí, miembro cerca de mí, Kevin Gutiérrez. Son tres personas que yo quisiera alabar en los lugares siempre, todo el mérito alto que se merece. El equipo tuvo una mala administración al final con el relevo. Perdimos, no fue por el liderazgo, tuvieron bien a los liderazgo. El relevo nos jodió, la mala administración para allá. Venga, no supo administrar, y Wellington Cepeda, es el más viejo, va a ir en el equipo, con ese que es el equipo. Y el pichicó, porque ella no tiene experiencia en manilleo de nada de eso, pero Wellington Cepeda sí lo tiene. El Wellington Cepeda tenía que manillar ese picheo, como todo el picheo que es. Eso es todo, te quiero y te amo a los dos. Son buenos los dos, pero no va a aceptar. La aina no va a ganar o le ganar, tampoco. Y buenas tardes, te quiero. Gracias, mi querido. Un fanático fiel. No, no, y la gente, por ejemplo, yo estaba hoy almorzando, y cuando entré al restaurante hoy, imagínate, el que está afuera, hay jóvenes que están cuidando los vehículos, esas cosas. El que está afuera me dijo tantas cosas que yo dije, o sea, no a mí, sino molesto, ¿no? Y son cosas que se dejan, que hay que permitirlas, porque es el derecho que ellos tienen. Pero eso parte del tiempo, va curando, va mejorando. Lo importante es que continuemos trabajando para ser mucho mejores y que nos volvamos a meter en una serie final. Me alegra mucho que la gente esté al pendiente y que ese tipo de llamadas se puedan formular. Robinson Canó va para la serie del Caribe. Sí, sí, incluso se ha mostrado con un gran interés de participar. Tú sabías que Ronald Guzmán también ha dado unas declaraciones, él ha dicho que no podrá participar en la serie del Caribe con el equipo de Águilas y Baeña. Ya tú mencionabas hace unos minutos que el gerente general de Águilas, el señor Ángelo Valle, pues tenía intención de llevar a la orden. No, no, habló con él y hay un tema, eso está todavía, porque él tiene una molestia, pero todavía está, tú sabes, esperando. Él está dándole tiempo a ver si mejora un poquito antes de tomar una decisión, porque él quiere ir. Ronald quiere representar a la República Dominicana. Es un joven que de verdad, como decía el amigo que llamaba hace un momento, que tremendo lo de Ronald Guzmán, de verdad que feliz por él. Y ya tú mencionabas el caso de Robinson Canó, que tiene interés de jugar con el equipo de Águilas y representar al país en la próxima serie del Caribe. No, y ya parece que dijo que sí, porque el gerente lo anunció de manera positiva para estar ahí. Yo creo que es muy bueno Robinson que vuelva a representar a nuestra República Dominicana. Ahora, en una serie del Caribe, ustedes saben que él está suspendido y no podrá jugar béisbol de grandes ligas en la próxima temporada. Las Águilas Ibaeñas, también hablando de Ángelo Valle, que activo ha estado Ángel durante estos días después del campeonato. Pues horas después de haber conquistado su corona número 22, Ángel ha confirmado, Junior, el regreso del gato Félix Fermín para la próxima temporada 2021-2022. Algo lógico, estamos hablando del dirigente más ganador en la historia del béisbol dominicano y, por supuesto, el dirigente campeón. Es lo normal que regrese en la próxima temporada. Señor, y cuando usted esté hablando de Félix Fermín, que está en sus pantallas, permítame decirle, permítame mostrarle las veces que Fermín ha ganado. Bueno, seis veces ha ganado el gato Félix Fermín. En el año 2000-2001, en el 2002-2003, en el 2004-2005, estamos hablando que ese hombre ganó tres torneos, cinco torneos. En el 2006-2007, en el 7-8, eso fue consecutivo. Félix Fermín, esperó largos años hasta ganar en el 20-21. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que Fermín fue un buen dirigente más joven. Luego, tantos años, porque él no dirigió todos los años, recuerda que tuvo una pausa. Después que salió de Águilas, en aquella debacle del equipo, él duró unos años sin dirigir. Incluso se iba a México en el invierno, donde mucha gente entendía que ya él no estaba en el nivel, porque los dirigentes son jóvenes, porque la sabermetría, la analítica. Y viene Fermín y te gana este campeonato a los 57 años de edad. Y yo te hago una pregunta. ¿Está Félix Fermín en capacidad de dirigir en una era de analítica nada más? Porque este es el año de la analítica. Así es. Todos los equipos, y eso no lo critico, al contrario, yo lo valoro. Todos los equipos este año, todos, sin excepción, tienen un departamento grande de analítica. Donde hay personas muy capacitadas trabajando en la información, porque la analítica no es más que información. ¿Para dónde batea este? Por eso tú ves que hacen el chip defensivo para muchas ocasiones. Mueven el jardinero, muchas cosas. Entonces, todo eso, derecho contra zurdo. A veces vemos que sale un zurdo contra un derecho. Y yo, bueno, acá ya lo creo que está, ¿no? Es que la información que se tiene es que ese zurdo le hace más out a ese derecho que otro derecho. Hay muchas cosas. ¿Fermín está en capacitación o no? Claro. Porque vamos a dejar nada. Incluso en los hechos de esta.